Un absceso es una colección de pus, es un proceso infeccioso generalmente localizado en los espacios perirectales alrededor del recto. Esta pus puede drenar por sí sola o podemos drenarla nosotros como médicos y puede eventualmente dejar una fístula. Una fístula es la comunicación entre el recto y el exterior o la comunicación entre el recto y otro órgano.